Gracias, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. ¿Tiene el micro aquí? Sí, está en el micro, está aquí. Y además, ¿cómo la sentió? ¿Cómo la preguntan a los periodistas? Una buena actividad con la presidenta de la Ciencias de Colombia. Es una gran persona y que realmente, pues, tuvo una gran conversación y de muchos proyectos de colaboración con la República Dominicana de esta prestigiosa Universidad de Colombia. Un mensaje para los pueblos de Heide. Un mensaje para los pueblos de Heide, señor presidente. Ellos dicen que tienen el derecho de construir el canal. ¿Qué les dirías? ¿Qué les dirías? Gracias. Gracias.